Por ejemplo para mi gente en los Estados Unidos con mucho cariño Para mi gente en Europa ¡Joder tío! La pareja más alegre de la noche Eso, alzando la mano señorita bonita Para bailar a los señores frioses Ay de mi pueblito ya no estoy salido Ay de mi casita ya me voy a salir Ay de mi pueblito ya no estoy salido Ay de mi casita ya me voy a salir Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más suyo, dejo a mi cariño Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más suyo, dejo a mi cariño Ahora has bailado a Carlitos Este es el destino que nos has tocado Cojo mi camino, me voy a error Este es el destino que nos has tocado Cojo mi camino, me voy a error Ay de mi madrecita, dame tu emiso A donde me vaya, lleva tu emiso Ay de mi madrecita, dame tu emiso A donde me vaya, lleva tu emiso Por cierto Un feliz año a cada uno de ustedes Un abrazo desde aquí Y los que están aquí cerquita Darán abrazos señora Y aúl a la escuela Salud para mi gente Eso, eso, Jirikai Bailana Jirikai A mi mujercita solita le dejo Subiendo y llorando Por dos con tu vida A mi mujercita solita le dejo Subiendo y llorando Por dos con tu vida Después en dos meses ya no voy a llorar Porque en tu cariño Abro los amores Después en dos meses ya no voy a llorar Porque en tu cariño Abro los amores ¡Y que vive el ganado! Si tú me presionas y me violinas Ay a mi pueblito ya le dejo ver Ya no quiero verte y tampoco amarte Ay te dejo sola Solita y tranquila Ya no quiero verte y tampoco amarte Ay te dejo sola Solita y tranquila Y que viva el prioste Para Juan Pichisaca ¡Braso! ¡Qué bonito! ¡Aunque poquitos pero alegres! ¡Y que viva el año nuevo! ¡Bien! ¡Bien! Oiga parece mentira que estamos A mí me gusta cuando el público esté siquiera a más de mil almas No mentira Muchísimas gracias a los señores priostes, organizadores Los que han hecho posible para que este humilde servidor Presente en esa noche ¡Feliz año a cada uno de ustedes! ¡Un abrazo! Los tres priostes dicen que no hay nada aquí No han amanecido tomando, no han nada Sí señor, muchísimas gracias Un poquito afónico Desde Saraguro llegando ahora mismo ¡Ay Diosito señor! ¡Sí la ve! Ahora sí la música para mi gente de Cañar Los que no han escuchado Por si acaso los que no me conocen al cantor Cañari Es el momento de conocer quién es el cantor Cañari Mira para mi gente de Opa Mira lo que usted dice No te cuento Si me dice Cañarijita y si Linda Wamrita Y si 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 Con 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 ¡Gracias! 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 Al que le gusta la música nuestra Vamos a bailar A las que no le gusta Tenga la bondad de retirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡El orgullo ecuatoriano! ¡Sabate! 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 ¡Bailará Caizán! ¡Bailará! ¡Solo tomando está! ¡Eso! ¡Arriba la botella de... ¿Cómo se dice? Hay gente de España con mucho cariño ¡Eso! ¡Al cerabando la botella arriba! ¡Esta canción con mucho respeto que se merece! ¡Para todos los veteranos! ¡Ay, qué carajo! ¡Ay, qué carajo! ¡Tire bravo de la montaña! ¡Los que valoramos lo nuestro, estamos aquí! ¡Los que no! ¡No! ¡No! ¡Los que no! ¡Tire bravo de la montaña! ¡Los que no! ¡Los que no! ¡Los que no! Vamos a dar la banda ¡Eso pichizaca, carajo! Y un capa paisa, no me casco ¡Para mi gente! ¡Mucho cariño! Cuando ayer era solterito A dos sonritas de linda Cuando ayer era solterito A dos sonritas de linda Una era de arruinza Contraeran de abajo Una era de arruinza Contraeran de abajo ¡Qué bonita que mueve la pareja! Este tiempo los solteros Comunidad a llorar Este tiempo los solteros Comunidad a llorar ¡Las solteras! Este tiempo las solteras El ratoncito asustan Este tiempo las solteras El ratoncito asustan ¡Vamos a la vuelta a la banda ¡A la vuelta a la soltera! Por si acaso los que siguen solteras ¡Por Dios! ¡Los solteros! ¡Alza la mano los solteros! ¡Los casados no! ¡Los casados no! ¡Es un ratón! ¡XSUSBASA! ¡Of course not! Un ratón, Espíritu y Spapura Uf recovery Uf recovery ¡Los casados no! ¡ append institute Bueno, bueno caballo Desde Ecuador, Sudamérica Para mi gente bonita Los Estados Unidos España Con cariño Moverá, Carlitos Así cuando eras soltero tienes que mover El chugo tramposo Por ejemplo, en Cuenca le encanta el chugo Chuguito, chuguito, chuguito Chuguito, chuguito Ch Sixtiña, chuguito ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las manos. ¡Arriba la fiesta! ¡Viva los que bailan! ¡Viva la alegría! ¡Arriba las manos! ¡Arriba la fiesta! Viva los que bailan, viva la alegría 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 ¿Y dónde sería familia Saruma que no baila por ahí? Señores que bailan esta rebalada, señores que bailan esta rebalada Un bien cuanto llena pa' los cuatro llanos, un bien cuanto llena pa' los cuatro llanos Sal a caiga, ya voy a vivir con mi amor ¡Suena, suena, 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 suena Mi sabio la reina de los colorados, mi novia es la reina de los colorados Envidia me tiene los hombres casados, envidia me tiene los hombres casados Sal a caiga, ya voy a vivir con mi amor Y ahora, siguiente premio, ¿dónde se va el siguiente premio? Eso, alzando la mano, oiga la señora ¡Ey, ey, eso! El Santo Domingo, de los colorados El Santo Domingo, de los colorados Bellón paraíso, de los cuantolianos Bellón paraíso, de los cuantolianos Sal a caiga, ya voy a vivir con mi amor Sal a caiga, ya voy a vivir con mi amor ¡Viva la vida! Mi novia es la reina de los colorados Envidia me tiene, los hombres casados Envidia me tiene, los hombres casados Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Para familia San Ambo Oiga, primera vez que veo a la mamá Victoria bailaba Bien, y el carro es nada de bailar Por ejemplo, esta canción es para todos los que están enamorados Para todas las negritas La señora o la señorita que mueva la cadera un premio Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con su diente vas a matar, con su diente voy a morir Con su diente vas a matar, con su diente voy a morir ¡Oh, verá, Jessica! ¡Mueva la cadera! ¡Si no tienes cadera, cintura! ¡Vámonos ahí! ¡Por allá está la señora intentando! ¡Eso, eso ahí! ¡Tú, tú! ¡Eso! ¡Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila negra que mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con su diente vas a matar, con su diente voy a morir Con su diente vas a matar ¡Y por qué no se la bailan así! ¡Bueve ya, queraya! ¡Bueve ya, queraya! ¡Vámonos, priostes! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vanta aquí el gallo! ¿Dónde está el gallo? ¡Ese gallo ya está! ¡Ya mismo toca ahora de cantar a él! ¡Vamos, señorita de pantalón chicle por ahí! ¡Oiga, yo desde aquí le veo toditas maravillas! ¡Baila, baila negra que mueve la cintura que a mí me da locura de verte así bailar ¡Baila, baila negra que mueve la cintura que a mí me da locura de verte así bailar! ¡Con su diente vas a matar, con su diente voy a morir! ¡Con su diente vas a matar, con su diente voy a morir! ¡Mueve ya, queraya! ¡Mueve ya, queraya! ¡Que no quiere volver! ¡Vamos, pichisaca! ¡Mueva, mueva, pichisaca! ¡Mueva, mueva, mueva, pleito! ¡Aidez, paz, paz, paz! ¡Y caliva los br bioses! ¡Aso, aso, 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 aso! El caballero de lentes blancos Está buscando a alguien Para bailar A la señora Rosa No puede ser Para los enamorados Guabrita querida El caballero de lentes blancos Échale, señora San Ambo bailará Con cariño La Itajuan bailará ¡El frioce, el frioce mayor! Guabrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Guabrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo Has podido volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Si es que yo te dejo Has podido volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Desde mi tierra Desde mi tierra yo te escribiré A ti, mi guabrita, de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré A ti, mi guabrita, de mi corazón Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guabrita, yo me casaré Si es que yo el destino es para los dos Contigo, guabrita, yo me casaré ¡Vámonos! ¡Ay, caballero! ¡Al estilo cañay! Pobrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Pobrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo Has podido volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Si es que yo te dejo Has podido volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Por ejemplo, por acá el caballero ¿Cómo baila el jodito? Desde mi tierra Yo te escribiré A ti, mi guabrita De mi corazón Desde mi tierra Yo te escribiré A ti, mi guabrita De mi corazón Si es que el destino Es para los dos Contigo, guabrita Yo me casaré Ahora Si es que el destino Es para los dos Contigo, yesita Yo me casaré Y eso que la mamá No ha escuchado Bien Oye que el taita A lo menos Veo que no te escuche Abuelo Nada que ver Donde estaba La mejor pareja De la noche Eso, pichu, seca ¡Chulla vida, carajo! De la vuelta, señora De la vuelta Manas, dico, ni quiero Arruna, con la tráctica Manas ¡Pago, quilla, carajo! Y que viva Virgen de la nube Vamos a cantar Esto que dice así Chay, que caiga, carajo ¡Chay, que caiga, carajo! ¡Chay, que caiga, carajo! Para bailar a la señora que está por aquí Capaz que cae señora tu baila chile baila Buki, buki, buki solo para mí Loco, 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 loco como mí Loco, 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 loco como mí Ya estoy medio loco, solo por dolor Ya estoy medio loco, solo por dolor ¡Buena muchachos! ¡Buena muchachos! ¡Buena muchachos! ¡Eso baila, se baila! ¡Familia Sanango! ¡Familia Sanango versus... versus Caizano! Y por ejemplo, por acá Tomando traguito, que acuerdo de ti Tomando traguito, que acuerdo de ti Con mujer ajena, yo me amanecí Con mujer ajena, yo me amanecí La, 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 la La, 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 la Buki para ti Eso solamente yo te quiero dar Yo te solamente yo te quiero dar Bueno ¡Bueno! ¡Baila Sanango! Por ejemplo, por ahí está bailando Caizano versus... ¡Saruma! Para Familia Bomba, con mucho cariño ¡Azo Pichisaca, carajo! ¡Si, si, si, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡El que no está bailando ya sabe copas! El que no está bailando ya sabe copas Ya estoy medio loco, solo por tu amor Ya estoy medio loco, solo por tu amor ¡Ay, ay, ay, ay! ... Coi joelis, coi joelis, coi joelis, coi yochir quin... Ya coi jochis Tagjistra SECAMI yachaw rimas yinami coi jochi nae ¿Cómo baila la señorita que ha bañado esta noche? ¿Han escuchado el psiquisaca? Ahora van a escuchar el psiquisaca ¡Vamos el psiquisaca! Por ejemplo, en la Jessica no le sabe todavía psiquisaca ¡Y el carritos! ¡Ay carritos! ¡Hoy hay una! ¡Van allá! ¡Voy a chico! ¡Voy a chico! ¡Voy a chico! ¡Ay chico! ¡Ay chico y saco! ¡Nos riendo juntos! ¡Vamos a sacar! ¡Ay chumadito! ¡Nos conocidos al otro día! ¡Ya nos jodimos! ¡Ay chico y saco! ¡Nos conocidos al otro día! ¡Ya nos jodimos! ¡Fin! ¡Cuidado por eso digo yo! ¡No chumen señores! ¡Vuelta, vuelta, 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 Yo solo quise bailar contigo y tú querías el Siki Saka Yo solo quise bailar contigo y tú querías el Siki Saka Todo por culpa y unas copitas, ayer soltero y ahora casado Todo por culpa y unas copitas, ayer soltero y ahora casado Por eso digo que no tomen hijos, porque la borrachera, por ejemplo las lavitas Cuando están bailando se parecen musculosos Todo un pecho peludo, cuando ya están mareados Pero mañana despiertan hermano Y los caballeros, cuando están mareados le ven a la chica Ojos azules Una baile Y despiertan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, Siki Saka Durmiendo juntos O vaso Saka Ay, Siki Siki Ay, Siki Saka Durmiendo juntos O vaso Saka Ay, chumadito Nos conocimos Al otro día Ya nos corrimos Así, saludos Al otro día ¡Cállate, luchadísima! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿sí o no? eso sí, gracias mejor voy a dedicarme a beber como dicen como dicen los costeños dice voy a beber por ejemplo Fabián Pichizaca por ahí está solo por no gastar venga a beber no beber de beber beber no, 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 no señor no mala palabra decir que chupa chupa no es lo que pasa que últimamente yo me tomé en cuenta que dijo hay veces sabemos decir chúpate la plata mentira señor ya carajo en la plaza de loja dicen que venden mujeres 30 guambra por dólar y una vieja de yapa vamos a bailar el sol vamos a bailar el sol por la ladrón de la agua que está corriendo por la ladera de la agua que está corriendo Con el bus y la rojo y por enamorado En la plaza de Cuenca así baila a su lado Con el bus y la rojo y por enamorado En la plaza de Gino, ahí se cayó la luna Si esos cuatro pedazos, Juan Briteo soy el uno En la plaza de Gino, ahí se cayó la luna Si esos cuatro pedazos, Juan Briteo soy el uno Por si acaso ahora a bailar la nueva friosta En la plaza de Loja, dice que venden mujeres Treinta guabras por dólar y una vieja de yapa En la plaza de Jirencay, dice que venden mujeres Treinta guabras por dólar y una vieja de yapa ¡Ay, mayor! ¡Bailará, hija! ¡Es cuatro pedazos, Juan Briteo! ¡Y cañar y manadinsisca! ¡Manadinsisca es una, cañar y es una! Por ejemplo, para los caballeros Los caballeros que tengan cuatro mujeres, no se preocupen ¡Chusco, barbie, charingos, una conaba! ¡Huambrita, si tú me dieras! ¡Ay, ay! Si tú me dieras, yo no sé qué te voy a dar Yo nunca te olvidaría, yo nunca te olvidaría Toda la vida quisiera, toda la vida quisiera Toda la vida quisiera Taita Juan, Juan Caizán, tu chorigaco Voy a Taita, mamá, se nancuró Aunque la gente me diga, Juan Brita, aunque la gente me diga, Juan Brita Que tengo cuatro mujeres, mi vida Que tengo cuatro mujeres, mi vida Pero a ti más te quiero, Cholita Pero a ti más te quiero, mi vida A los caballeros que tengan cuatro mujeres En vista de los vecinos, Juan Brita En vista de los vecinos, Juan Brita Contigo he de ir pasear, Cholita Contigo he de ir pasear, Cholita Para que descompa, Cholita Para que descompan a su lugar Sabores Catariano Cuyurita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cariño para la familia Zaruma, para la familia Buscán, para la familia Caixa, para la familia Guamán, para la familia Pichinxaca. Música 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 Haga las palmas arriba, ¡eso! Música 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 ¿Por qué no chuta esta pichiceca? 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 Gracias.